vean lo que sucedió la noche de ayer en Coatzacoalcos en el estado de Veracruz la madre de un joven de 22 años un estudiante publicó en sus redes sociales una carta donde aclara lo que pasó policías policías municipales dispararon a un joven que por miedo no se detuvo cuando le marcaron el alto mientras conducía una camioneta la noche del martes sobre el malecón costero en Coatzacoalcos así lo denunció su madre en redes sociales confirmó que su hijo entró a cirugía este miércoles debido a las lesiones por arma de fuego y del accidente pues perdió el control de la unidad y se fue a un canal de aguas negras y luego algunas palabras de lo que dijo su mamá se enfilaba la casa a la altura de playa sol una patrulla le dice que se pare y él pregunta que por qué y ellos le dicen revisión de rutina a mi hijo le da miedo y se da a la fuga y los policías lo persiguen y como él no se detuvo le dispararon y ahora tiene cuatro balazos en la espalda y está debatiéndose entre la vida y la muerte por eso perdió el control de la camioneta y ahí tirado le pusieron otros balazos y él dijo que era estudiante y le dijeron que para qué había corrido la madre del joven que resultó lesionado anoche en una persecución policíaca en el malecón costero de Coatzacoalcos aseguró que su hijo no es ningún delincuente su hijo y luego ponen sus siglas jmb de 22 años de edad se debate entre la vida y la muerte luego de ser herido presuntamente por elementos de la guardia nacional su hijo regresaba hacia la colonia el tesoro cuando en el trayecto se le emparejó una patrulla pero decidió continuar con su camino porque no traía ninguna documentación lo que mi hijo me alcanza a decir es que le dio miedo porque lo encañonaron después de que le dijeron que era una revisión de rutina el estudiante recibió un disparo en el hombro por lo que perdió el control de la camioneta que conducía misma que quedó en una cuneta de la calle javier anaya cuando salió de la unidad su hijo fue herido en la espalda por policías por lo que fue trasladado hacia el hospital comunitario por paramédicos de la cruz roja mi hijo tiene cuatro disparos en la espalda un rozón en la frente está todo mal herido dijo la madre su hijo estudia la carrera de comercio en el estado de puebla además de que fue becado por jugar fútbol americano no le han quitado las balas de la espalda por temor a comprometer algún órgano dijo su mamá hasta el momento tampoco conocen el paradero de la camioneta yucón que conducía el muchacho también pueden sembrarle drogas dijo la madre explicó que anoche lo mandó a lavar la camioneta y también porque la camioneta tenía una llanta baja tras lo ocurrido ahora se debate entre la vida y la muerte agregó que fue trasladado a un hospital por personal de la cruz roja y demandó una explicación así como la intervención demandó una explicación protección así como la intervención de la comisión nacional de derechos humanos pido por favor que nos digan la razón por la cual le dispararon a mi hijo porque es un estudiante que no usa armas y que su único error es temerles a las autoridades pido al licenciado víctor carranza el que es alcalde de cuatzacoalcos que nos ayude a aclarar este caso ella lo llama negligencia yo le como es una barbaridad criminal lo persiguieron entre policías de cuatzacoalcos y aparentemente también miembros de la guardia nacional recibió un balazo se estrelló la camioneta se va a esta especie de cuneta de un canal de aguas negras como ustedes ven la imagen cuando sale le disparan en la espalda para qué corres y ya sé seguro no va a faltar el que diga pues es que si no te ves nada para qué corres ya como vivimos en noruega como en norue como es noruega como es finlandia como es dinamarca donde si la policía te detiene es seguro que no te van a secuestrar es más es seguro que no son delincuentes claro verdad claro es una barbaridad no se detuvo por miedo a policías y estos le disparan se dan cuenta porque no se detiene la gente por esto porque la policía dispara porque la policía dispara me acordé de lo que pasó con george floyd y en méxico estos casos son tan pero tan comunes y acá no acá no pasa nada al contrario no va a faltar el que defienda a estos sicarios con placa yo ¿no? yo yo